Bueno, buena soledad, saber que ya no estás Pensar que todo terminó, que ya no volverás Sentir que te perdí y tengo que vivir Perdido en la tristeza que dejaste en tu lugar Me duele no tener tu amor y trato de olvidar No hago más que recordar, siento que la vida en tu recuerdo se me va Me duele a soledad, amor, a lágrimas del corazón A miedo y a sentir dolor, sufrir y hacerme daño Me duele a soledad, amor, a días grises por llegar Anoche sin poder dormir, a no saber vivir sin ti jamás Te juro que me duele soledad En el enfermo de pensar, a dónde se andarás Si te divertirás en mí, no quiero imaginar Me muero por saber, si al menos una vez Habrás pensado en mí, tal vez Con ganas de volver Me duele no tener tu amor Y trato de olvidar Y no hago más que recordar Siento que la vida en tu recuerdo se me va Me duele a soledad, amor, a lágrimas del corazón A miedo y a sentir dolor, sufrir y hacerme daño Me duele a soledad, amor, a días grises por llegar Anoche sin poder dormir, a no saber vivir sin ti jamás Te juro que me duele soledad Amor, cuánto te extraño, no perderme hace tanto daño Por ti yo estoy sufriendo, sin ti me estoy muriendo De amor Me duele soledad, amor, a lágrimas del corazón A miedo y a sentir dolor, sufrir y hacerme daño Me duele soledad, amor, a días grises por llegar Anoche sin poder dormir, a no saber vivir sin ti jamás Te juro que me duele soledad Te juro que me duele soledad Me duele soledad Te juro que me duele soledad, amor, a días grises por llegar Fue mi buena soledad Fue mi buena soledad, saber que ya no estás Pensar que todo terminó, que ya no volverás Sentir que te perdí y tengo que vivir Perdido en la tristeza que dejaste en tu lugar Me duele no tener tu amor Y trato de olvidar No hago más que recordar Siento que la vida en tu recuerdo se me va Me duele soledad, amor, a lágrimas del corazón A miedo y a sentir dolor, sufrir y hacerme daño Me duele soledad, amor, a días grises por llegar Anoche sin poder dormir, a no saber vivir sin ti jamás Te juro que me duele soledad El enfermo de pensar ¿A dónde se andarás? Si te divertirás en mí No quiero imaginar Me muero por saber Si al menos una vez Habrás pensado en mí Tal vez Con ganas de volver Me duele no tener tu amor Y trato de olvidar Y no hago más que recordar Siento que la vida en tu recuerdo se me va Me duele soledad, amor, a lágrimas del corazón A miedo y a sentir dolor Sufrir y hacerme daño Me duele soledad, amor, a días grises por llegar Anoche sin poder dormir A no saber vivir sin ti jamás Te juro que me duele soledad Amor, cuánto te extraño No perderme, hace tanto daño No perderme, hace tanto daño Por ti yo estoy sufriendo Sin ti me estoy muriendo Sin ti me estoy muriendo De amor Me duele soledad, amor, a lágrimas del corazón A miedo y a sentir dolor Sufrir y hacerme daño Me duele soledad, amor, a días grises por llegar Anoche sin poder dormir A no saber vivir sin ti jamás Te juro que me duele soledad Me duele soledad Te juro que me duele soledad Mi duele soledad Ton 다음 ине Tu Convertido G petroleum Vi Partido Qui L うわ Este Quír Agüe Gracias por ver el video.